En el caso de las corridas de toros, nos encontramos en un momento de inflexión. La mayoría social es contraria a este espectáculo sangriento y está mayoritariamente en contra de subvencionarlo. Todas las encuestas que se han realizado coinciden en ello y señalan incluso la gran transversalidad de este rechazo en todo el espectro político. Es evidente entonces que no se trata de una cuestión ideológica y que el sentimiento generalizado de la sociedad española y madrileña es contrario a subvencionar con dinero público una actividad que implica tanto sufrimiento. Sin embargo, el gobierno de la señora Ayuso, lejos de ir disminuyendo su apoyo a esta actividad en decadencia a la que la población le está dando la espalda, ha redoblado su apoyo económico. Es muy paradójico esto, ya que ustedes, los apérrimos defensores del libre mercado y máximos denigradores de las subvenciones públicas, en otros ámbitos sociales, hasta el punto que lo llegan a usar, la señora Ayuso ha llegado a usarlo como insulto, seleccionados, han corrido a toda la ciudad para arbitrar subvenciones de todo tipo para salvar una actividad agonizante y que la mayoría social rechaza. Lo que nosotros no aceptamos es que se pague con dinero público el maltrato animal. Lo que no queremos es pagarlos con nuestro dinero. No queremos pagarlos con nuestro dinero. Si usted, señor Gutiérrez de Caviedes, a Hidalgo de Caviedes, le gustan tanto los toros, me parece fenomenal. Vaya usted y se los paga de su bolsillo. No con el bolsillo, no del bolsillo ajeno. Este es el tema. Lo que no nos gustan son los chiringuitos políticos. Y me gustaría que ustedes me dieran definición de lo que es un chiringuito político. Si no es chiringuito lo del señor Cantó y no es chiringuito el centro de asuntos taurinos, le baje a alguien y me lo diga.